Cuando Guine de Maupassant decide escribir el paseo, ninguno de los que empezamos a leer el cuento imaginamos que aquel empleado tranquilo y abnegado va a hacer lo que finalmente hizo. Mucho menos lo pensamos cuando, a medida que transcurre el cuento, las situaciones que nos podemos plantear son de muchas diferentes formas. Bueno, ya vamos a dar comienzo al cuento El Paseo, que espero que te guste. Cuando el viejo Leras, tenedor de libros, salió del almacén, permaneció unos instantes deslumbrado por el resplandor de sol poniente. Había trabajado todo el día bajo la luz amarilla del mechero de gas en el fondo de la trastienda que daba al patio estrecho y profundo como un pozo. El cuartucho, donde desde hacía cuarenta años pasaba sus días, era tan sombrío que, incluso en verano, apenas si podía dejar de iluminarlo de las once a las tres. Siempre estaba húmedo y frío, y las emanaciones de aquella especie de fosa donde se abría la ventana estaban en la pieza oscura. La llenaban de olor a mojo y de una hedión desde alcantarilla. Desde hace cuarenta años, Leras llegaba todas las mañanas a las ocho a esa cárcel y allí permanecía hasta las siete de la tarde, inclinado sobre sus libros escribiendo con una aplicación de buen empleado. Ahora ganaba tres mil francos al año, después de haber empezado con mil quinientos. Se había quedado soltero, por no permitirle sus medios casarse, y como nunca había gozado de nada no deseaba gran cosa. De vez en cuando, sin embargo, harto de su tarea monótona y continua, formaba un voto platónico. Rey Dios, si tuviera cinco mil libras de renta, me pasaría la vida tumbando a la Bartola. Nunca, por lo demás, se había tumbado a la Bartola, por no haber tenido nunca más que sus honorarios mensuales. Su vida había transcurrido sin acontecimientos, sin emociones y casi sin esperanzas. La facultad de los sueños que todo el mundo lleva dentro de sí nunca se había desarrollado en la medianía de sus ambiciones. Había entrado a los veintiún años en la casa de los señores Labud, y no había salido. En 1856 había perdido su padre, luego su madre en 1859, y desde entonces nada más que una mudanza en 1968, porque el propietario quiso aumentarle la renta. Todos los días, al despertarse por la mañana a las seis en punto, le hacía saltar de la cama un espantoso ruido de cadena que se despliega. Dos veces, sin embargo, esa mecánica se había descompuesto en 1866 y 1874 sin que nunca hubiera sabido por qué. Se vestía hacia la cama, barría el cuarto, quitaba el polvo de su sillón y de la parte superior de la cómoda. Todas estas faenas les exigían hora y media. Luego salía, compraba un croissant en la panadería Laure, de la que había conocido a once patrones diferentes sin cambiar de nombre, y se ponía en camino comiéndose su boca. Su existencia entera había transcurrido, por lo tanto, en la estrecha oficina sombría tapizada por el mismo papel. Había entrado joven, como ayudante, y con el deseo de sustituir a el señor Burmett. Lo había sustituido y ya no esperaba nada. Toda esa cosecha de recuerdos que hacen los demás hombres en el curso de su vida, los acontecimientos imprevistos, los amores dulces y trágicos, los viajes aventureros, todos los azares de una existencia libre, habían sido extraños para él. Los días, las semanas, los meses, las estaciones, los años, se habían parecido todos los días a la misma hora. Se levantaba, partía, llegaba a la oficina, almorzaba, se iba a casa, cenaba y se acostaba. Sin que nada hubiera interrumpido nunca la regular monotonía de los mismos actos, de los mismos hechos y de los mismos pensamientos. Tiempo atrás se miraba el bigote rubio y el pelo ensortijado en el pequeño espejo redondo dejado por su predecesor. Ahora contemplaba todas las tardes antes de irse su bigote blanco y su frente calva en el mismo espejo. Habían pasado cuarenta años largos y rápidos vacíos como un día de tristeza y parecidos como las horas de una mala noche. Cuarenta años, de los que no quedaba nada, ni siquiera un recuerdo, ni siquiera una desgracia, desde la muerte de sus padres, nada. Aquel día el señor Leras quedó deslumbrado en la puerta de la calle por el resplandor de Sol Poniente y en vez de volver a casa, se le ocurrió la idea de dar una pequeña vuelta antes de cenar, cosa que le ocurría cuatro o cinco veces al año. Llegó a los bulevares bajo cuyos árboles reverdecidos se movía con prisa un tropel de gente. Era una tarde de primavera, una de esas primaveras tardes cálidas y lánguidas que turban los corazones con una ebriedad de vida. El señor Leras caminaba con su paso saltarín de viejo, andaba con jovialidad en la mirada, feliz por la alegría universal y la tibieza del aire. Llegó a los campos ilíseos y continuó andando, reanimado por los efluvios de juventud que pasaban las brisas. El cielo entero ardía y el arco de triunfo recortaba su masa negra sobre el fondo llameante del horizonte, como un gigante de pie en un incendio. Cuando hubo llegado junto al monstruoso monumento, el viejo tenedor de libros sintió que tenía hambre y entró en una taberna de vinos para cenar. Le sirvieron delante de la tienda y la acera en una pierna de cordero, una ensalada y espárragos, y el señor Leras hizo la mejor cena que había hecho desde hacía mucho. Roció su queso con media botella de fino bordeos, luego bebió una taza de café, cosa que le ocurría raras veces, y después un vasito de champán. Después de pagar se sintió muy contento, muy vivaracho, algo alterado incluso, y se dijo Estupenda tarde, voy a seguir el paseo hasta la entrada de Boulogne, me sentará bien. Se puso en marcha de nuevo. Una vieja melodía de antaño cantaba una de sus vecinas, le volvía obstinadamente la cabeza. Cuando el bosque florece, me dice mi enamorado, ven a respirar hermosa debajo del emparrado. La tarareaba una y otra vez, volviendo siempre a empezar. La noche había caído sobre París, una noche sin viento, una noche de estufa. El señor Lera seguía a la avenida y miraba pasar los coches de punto. Llegaban con sus ojos brillantes uno detrás de otro, permitiendo ver durante un segundo a una pareja abrazada. La mujer con vestido claro, el hombre vestido negro. Era una larga procesión de enamorados que se paseaban bajo el cielo estrellado y ardiente. Él seguía andando. Ellos pasaban. Seguían pasando, tendidos en los coches, mudos, apretados uno contra otro, perdidos en la alucinación, en la emoción del deseo, en el estremecimiento del abrazo próximo. La sombra cálida parecía llena de besos que revoloteaban, que flotaban. Una sensación de ternura volvía aranguido el aire y lo hacía más asfixiante. Toda aquella gente abrazada, toda aquella gente embriagada en la misma expectativa, en el mismo pensamiento, difundía a su alrededor una fiebre. Todos aquellos coches llenos de caricias lanzaban a su paso una especie de emanación sutil y turbadora. El señor Leras, al final algo cansado de andar, se sentó en un banco para mirar el desfile de aquellos coches de punto cargados de amor. Y casi de inmediato, una mujer llegó junto a él y se sentó a su lado. —Buenas tardes, caballero —dijo ella. Él no respondió. Ella prosiguió. —Déjame quererte, tesoro. Ya verás lo amable que soy. Él dijo. —Se equivoca usted, señora. Ella pasó un brazo bajo el suyo. —Vámonos, seas tonto, escucha. Él se había levantado y se alejó con el corazón encogido. Cien pasos más adelante, otra mujer lo abordaba. —¿Quieres sentarse un momento a mi lado, querido? Él replicó. —¿Por qué hace usted ese oficio? Ella se plantó ante él y con la voz cambiada, nunca malvada, replicó. —Maldita sea, no siempre lo hago por placer. Él insistió con voz dulce. —¿Entonces qué la empuja? Ella gruñó. —Hay que vivir, ¿no te fastidia? Y se marchó canturreando. El señor Leras estaba estupefacto. Otras mujeres pasaban a su lado, lo llamaban, le invitaban. Le parecía que algo negro se extendía sobre su cabeza. Una cosa desoladora. Y volvió a sentarse en un banco. Los coches seguían pasando. —Habría sido no me... Mejor no venir aquí, pensó. No me encuentro bien, estoy a disgusto. Y se puso a pensar en todo aquel amor venal o apasionado, en todos aquellos besos pagados o libres que desfilaban ante él. —El amor. El amor. Apenas conocía el amor. En su vida sólo había habido dos o tres mujeres por casualidad, por sorpresa, porque sus medios no le permitían ningún extra. Y pensaba en la vida que había llevado, tan distinta de la vida de todos los demás, en aquella vida tan sombría, tan taciturna, tan simple, tan vacía. Hay seres que realmente no tienen suerte. Y de pronto, como si se hubiera desgarrado un velo, vio la miseria, la infinita monótona miseria de su existencia. La miseria pasada, la miseria presente, la miseria futura. Los últimos días semejantes a los primeros y nada delante de él. Nada detrás, nada a su alrededor, nada en el corazón, nada en ninguna parte. El desfile de los coches seguía pasando. Siempre veía aparecer y desaparecer, en el rápido paso del coche de punto descubierto, los dos seres silenciosos y abrazados. Le parecía que la humanidad entera desfilaba ante él, ebria de alegría, de placer, de felicidad. Y él estaba solo mirándola, solo, completamente solo. Y estaría solo mañana, solo siempre, solo como nadie está solo. Se levantó, dio algunos pasos y, repentinamente fatigado, como si acabara de hacer un largo viaje a pie, volvió a sentarse en el siguiente banco. ¿Qué aguardaba? ¿Qué esperaba? Nada. Pensaba que debe ser bueno cuando uno es viejo encontrar de vuelta a casa a unos niños que charlan. Es dulce envejecer cuando uno está rodeado de unos seres que te deben la vida, que te aman, te acarician, te dicen estas palabras deliciosas, y notas que reaniman el corazón y consuelan de todo. Y al pensar en su cuarto vacío, en su pequeño cuarto limpio y triste donde nunca entraba nadie más que él, una sensación de desamparo le encogió el alma. Aquel cuarto se le apareció más lamentable todavía que su pequeña oficina. Nadie iba allí. Nadie hablaba jamás en él. Estaba muerto, mudo, sin eco de voz humana. Se diría que las paredes guardan algo que la gente que vive dentro, algo de su aspecto, de su figura, de sus palabras. Las casas habitadas por familias felices son más alegres que las moradas de los miserables. Su cuarto estaba vacío de recuerdos como su vida. Y la idea de volver completamente solo a aquel cuarto, de acostarse en su cama, de repetir todos sus movimientos y todas sus tareas de cada noche, lo espantó. Y como para alejarse más de aquel alojamiento siniestro, y del momento en que tendría que volver, se levantó y, encontrando de pronto la primera alameda, entró en un montecillo bajo para sentarse en la hierba. A su alrededor, encima de él, por todas partes, oía un rumor confuso, inmenso, continuo, hecho de ruidos innumerables. Un rumor sordo, próximo, lejano, una vaga y enorme palpitación de vida. El aliento de París, respirando como un ser colosal. El sol, ya alto, derramaba una oleada de luz sobre Boulogne. Algunos coches empezaron a circular y los jinetes llegaban alegremente. Una pareja iba al paso con una alameda desierta. De repente, la joven, levantando los ojos, vio en las ramas una cosa parda. Alzó la mano, sorprendida, inquieta. —¡Mire! ¿Qué es eso? Luego, lanzando un grito, se dejó caer en los brazos de su acompañante, que hubo de depositarla en tierra. Los guardias llamados enseguida descolgaron a un viejo colgado de sus tirantes. Se comprobó que la muerte se remontaba a la víspera por la noche. Los documentos que se encontraron encima revelaron que era el tenedor de libros de la firma Labus, que se llamaba Leras. Se atribuyó la muerte a un suicidio, cuyas causas no pudieron sospecharse. ¿Acaso un exceso súbito de locura? Fin